Y ahora el contragolpe será para Boston River, la tiene Facundo Rodríguez, navegante solitario, Facundo Rodríguez la va tocando para Cristian Olivera, busca la espalda de Guillermo de los Santos, Sierra, el ex hombre de Nacional y del Club Atlético, Sierra, la está reventando de los Santos, sin embargo, le vuelve a quedar ahora en la salida para el equipo Sastre, aquí la tiene Jonathan Urreta, Vizcaya baila con la pelota, Urreta, buen balón de Urreta, Urreta para Facundo, Facundo que va moviendo el esférico y al ataque se va a Boston River por parte de Pedro Silva, viene al centro de Pedro Silva, pasado, Muñoz, ¡Gol! 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 De Boston River, Facundo Muñoz, pero la construcción colectiva tiene 0.5, 0.7 de este gol, en Facundo Rodríguez, que aguantó la pelota, la trasladó por zona izquierda para ver Urreta, Vizcaya mandaron el centro y arrastró las marcas Cristian Olivera para que Facundo Muñoz, con un cabezazo, que como dicen en el barrio, la vía entera, en el testazo, en la zona del punto penal que se coló, en el posto derecho de Dufour, inclinó la cancha Boston River en el complemento y solamente por lo hecho en el segundo tiempo, merece pasar arriba, 12 del complemento, Boston River 1, defensor 0, Muñoz con un testazo de goleador. Un gran gol de Boston River, una jugada notablemente elaborada por el sector de la izquierda, allí se conjuntaron dos o tres voluntades para dejar al futbolista que hoy le decíamos, Urreta Vizcaya, por él tenía que pasar la pelota. Pero es una jugada trabajada, preparada, porque en el festejo del entrenador de Boston River con su ayudante dijeron al segundo palo, al segundo palo y se abrazaron. Esto está trabajado, esto estaba preparado. Apareció Muñoz para meter el testazo, meter el frentazo y ganar. Y poner a Boston River arriba, lo festeja el equipo Sastre y lo festeja Peñarol.